Me encanta ser comediante, me fascina ser comediante. Al principio no lo entendían mis papás, porque hay un chido de cosas que no entienden los papás. Desde tomar una foto, lo que sea. Puta, las mamás son súper pendejas con la tecnología, son súper pendejas. Y ahorita me dijo mi mamá, yo te sigo en Twitter a veces. Deja de decir pendejadas, mamá, ¿me das follow y on follow? ¿Qué chingados pasa? No le entienden a la tecnología. O sea, tú te quieres pelear con tu mamá, pídele que te tome una foto. Así de sencillo, pídele que te tome una foto. Porque no lo saben hacer, le van a poner su puto dedo encima. A ver, algo le está tapando. ¡Tu puto dedo, mamá! Quita tu puto dedo, eso es lo que está tapando. O le pagas un teléfono para que tomen la foto de un iPhone, lo que sea. A ver, a ver, pero ¿por qué sale mi cara? ¿Por qué es algo yo? No, mamá, necesitas voltear la cámara. Ah, pero ya no veo. ¿Cómo la voy a tomar? ¿Cómo la voy a tomar si no estoy viendo? Entonces, vamos a hacer un video en nuestra abril en el que estamos así. No, mamá, es video. A ver, presta. O sea, puedes tener la pinche Torre Eiffel atrás. Y decir, mamá, tome una foto con la Torre Eiffel atrás. Y ese señor te la tomó. Cortan toda la Torre Eiffel, te cortan un pedazo de cabeza. Porque no saben tomar fotos. Mamá, mete, le zoom a la foto. Y este es su zoom. Puedes tener la Torre Eiffel atrás, la cortan toda. Te cortan un pedazo de cabeza. Agarran seis metros de piso. Ay, está bonito el adoquín. Está bonito el adoquín. Ese es su argumento. Entonces, llegas, ves la foto y como... No, mamá, salgo todo cortado. Tómame otra. Y ahí escudos en cabrón. Ay, ¿sabes qué? Quédate con tu p*** cámara. Siempre le bajan de volumen a las groserías, ¿no? Yo no voy a estar aquí de tu... Deja, ¿ok? Te voy a decir una cosa. Y a mí me respetas, a los chamacos, ¿ok? Y lo empiezan a hacer personal. Yo no soy tu amiguito de la escuela, ¿ok? Yo no soy tu amiguito de la escuela. Yo no soy, este, ¿cómo se llama? El... Lalo Sánchez. Yo no soy Lalo Sánchez, ¿ok? Yo no soy, ¿cómo se llama? El que fue el otro día de la casa a jugar Nintendo. Me vale que se llame Play Station ahora. Me vale. Me vale. Y se están ahí peleando contigo. En ese momento llega tu papá y dice como... A ver, ¿qué pasó? ¿Aquí tú en orden? Nada. Aquí tu hijo. Yo creo que desayunó payaso porque... Anda de un simpático.